La verdad es que destacaría dos características. La primera es que los cursos del INTEP te permiten seguir disfrutando del placer de aprender, independientemente de las responsabilidades y de los compromisos personales y familiares que tengas o de la localización geográfica en la que te encuentres. Y en segundo lugar destacaría la calidad de las propuestas de formación que ofrece, tanto en los contenidos como en los procedimientos para alcanzarlos. Pues independientemente de la modalidad de formación que uno escoja, los cursos nos ofrecen la posibilidad de desarrollarnos tanto individual como colectivamente. Muchas veces se asocia la formación online a estar solo y no es cierto. Hay muchas oportunidades de aprendizaje colectivo a través de foros. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estos cursos te ofrecen una reflexión individual que se va macerando a lo largo de los días y que luego te puedes sentar tranquilamente en casa, escribir en un foro lo que piensas sobre un tema y recibir la opinión de otro compañero que está en otro lado y que también se ha tomado su tiempo para contestar. Entonces, sin duda alguna, todos esos foros, esos debates, esas reflexiones colectivas es un caldo de cultivo sobre el que desarrollarse y seguir creciendo profesionalmente. Para mí, Intef y competencia digital docente van de la mano. No existiría el uno sin la otra y al contrario. Cualquier docente que se anime a hacer un curso tiene que tener en cuenta que va a mejorar su competencia digital docente. Eso seguro. Y es verdad que si todavía tu competencia es un poquito baja, puede que te dé un poquito de vértigo al iniciar el curso, pero para eso estamos los tutores. Para acompañarte en ese proceso, para superar esas dificultades digitales que se te puedan plantear y para que disfrutes sobre todo con esos retos que se van proponiendo a lo largo de las tareas. Esos retos para mejorar la competencia digital, por supuesto. En la tutorización, aunque todos los momentos tienen que ser mimados al máximo, creo que el inicio del curso es muy importante porque, como en cualquier relación que empieza, es donde se establecen las bases de la comunicación y de la motivación, en donde se van a generar las expectativas los alumnos de lo que va a ser el curso. Así es que creo que el tutor tiene una gran tarea, sobre todo para crear un clima de confianza donde el alumno se sienta a gusto, se sienta acompañado y se sienta apoyado en todo el proceso y a lo largo de todo el curso. Y también creo que otro momento importante es el feedback y la retroalimentación a las tareas. Vamos, que uno sienta que el esfuerzo que pone en su trabajo está siendo valorado por ese tutor que tiene asignado y es importante que lo sepan. La verdad es que el tema de las comunidades de aprendizaje a mí es el que más me ha sorprendido a lo largo de estos años. El primer curso que realicé con el INTEF, en el que tuve que darme de alta en Twitter y empezar a relacionarme, compartir mis trabajos, pues no lo veía y entonces pues refunfuñé bastante por el hecho de tener que incorporarme a esta comunidad y bueno, también lo dejé reflejado en todas las evaluaciones que hice al final de los cursos y es curioso como va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de ciertas cosas que nunca habías considerado. Y con este último curso que hice el año pasado, pues la verdad que en la evaluación puse que estaba muy agradecida que me hubiesen empujado a incorporarme a concretamente pues Twitter. He descubierto un engranaje profesional que me ha ido aportando a lo largo de estos años pues ideas, reflexiones, información, vínculos profesionales que yo creo que hubiera sido imposible conseguir de otra manera. Entonces he cambiado mi visión completamente y hoy en día pues estoy muy agradecida a que en su día aún refunfuñando pues me animaran a estar ahí.